La Plataforma de Empresa Civil La Plataforma de Empresa Civil Ahorita nos quedan dos años por desarrollar múltiples actividades Sensibilización con instituciones educativas, con las autoridades locales Luego tenemos capacitaciones, fortalecimiento de capacidades Conformando brigadas de prevención frente a incendios forestales A nivel distrital, como comunal en Pataybamba Tenemos los cursos de buenas prácticas agrícolas Con ingenieros agrónomos, especialistas Que nos van a ayudar a retrabajar en el manejo de podas, rebrotes, ensárboles Entonces, tenemos múltiples actividades por desarrollar Entrega de implementos, herramientas Para el combate frente a incendios forestales Herramientas para las buenas prácticas agrícolas En el caso de la comunidad de Pataybamba También tenemos entrega de equipos de protección Para la vía, aquí se va a conformar Ya tenemos programada justamente con los responsables de defensa siguiente Acá distrito de Vilcabamba En el día 20 de junio, vamos a estar presentes Para hacer la capacitación de conformación De la brigada de acá, distrito de Vilcabamba E invocar a los hermanos en la comunidad Hagamos uso adecuado del fuego No hagamos un uso irresponsable Como se ha estado viniendo Haciendo años anteriores Que han provocado muchos incendios forestales Mucho desastre, mucha desgracia Entonces, el trabajo, nuestra tarea Tanto a nivel regional como en este caso Es hacer el trabajo de prevención Frente a incendios forestales Ha sido muy importante Y también pedir Invitar a todos nuestros comuneros A nuestros vecinos De la zona alta, media y baja Que sean parte de esta capacitación Que ha sido muy importante para nosotros Ahora nos ha visitado El economista Carlos de la región Muy interesante En su capacitación Todos hemos aprendido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!